Buenas tardes a todos. Soy de Turquía. Tenemos una larga presentación y, naturalmente, tendré que sintetizar en pocos minutos. Sabes que la Turquía no es parte de la Unión Europea, así que no podemos ser representados por el compte de la Unión Europea. Estamos muy contentos por estar aquí en Italia con nuestros compañeros. Está también nuestro presidente secretario nacional y, digamos, el sindicato que yo represento representa a los trabajadores del comercio. Y nosotros estamos librando una batalla importante en Turquía para la creación de las tiendas IKEA. Los trabajadores se encuentran en una situación de mucha presión. Me gustaría poder explicar la situación general del país, pero no tenemos tiempo y lo haré. Espero la próxima vez. Empezamos a organizar una tienda en 2010, pero luego de esto, la sociedad IKEA Turquía empezó a presionar a los trabajadores para que salieran del sindicato y la unión de los sindicatos frente a estas presiones, las presiones de las presiones de las sociedades para que dejara a los sindicatos, fueron muy fuertes porque la amenaza era que la dirección podía despedirlos fácilmente. La sociedad se negó a dialogar con los sindicatos y se puso a despedir a los trabajadores, aunque ahora hay algunos casos de reintegración. En algunos casos, algunos trabajadores fueron llamados en su misma casa, fueron amenazados, por lo que dejaron los sindicatos en que estaban afiliados. En Turquía, para entrar o salir de un sindicato, es necesario ir al notario. Entonces, tenemos una documentación de este tipo que afirma y que demuestra que, por ejemplo, personas que no estaban afiliadas en ningún sindicato, aunque declararon que no estaban afiliados en ningún sindicato, no fueron creídos por los dueños y fueron obligados a dimitir. O sea, que la situación es una situación realmente muy grave. El año pasado organizamos un seminario muy exitoso. Explicamos toda la información recibida a nuestros miembros. Realizamos varias reuniones en varias ciudades sobre el proyecto y sacamos mucho provecho del proyecto. Y nuestro sindicato en este momento está muy satisfecho. Como digo, también hemos creado una alianza sindical Ikea. O sea, todos los sindicatos de Ikea en el mundo se reunieron en Istambul el año pasado y crearon una alianza. La semana próxima en Estocolmo celebraremos un encuentro con un único global alianza. Serán varios países con varios representantes sindicales que se van a reunir para colaborar. Y aquí estamos explicando esto, que los sindicatos en Turquía necesitan más apoyo y más colaboración de parte de los países cercanos. Consideramos que los socios del proyecto, que las personas que se encuentran en esta misma sala, son amigos, amigos nuestros. Y con ustedes nos gustaría tener más conexión, más colaboración. Por eso sugiero desarrollar más proyectos conjuntamente. Les agradezco mucho por su atención. Les agradezco mucho por su atención.